La Administración Tributaria, Osvaldo Santín, aseguró que este organismo recaudador está listo para combatir los planes agresivos de aquellas empresas que quieran transferir utilidades de México a Estados Unidos, lo cual podría llevar a la erosión de la base de contribuyentes que pagan impuestos sobre la renta. ¿Qué es la Administración Tributaria? La erosión de la base tributaria en nuestro país mediante la transferencia de utilidades a otras jurisdicciones. Eso sucede en general, sin embargo, ahora con la reforma fiscal y con la disminución en la tasa del impuesto sobre la renta corporativa en Estados Unidos, estaremos poniendo especial atención para que las grandes empresas no transfieran el valor o los beneficios que se generan en nuestro país. El jefe del SAT advirtió a las empresas que aunque muden su domicilio fiscal a Estados Unidos, deberán cumplir con sus obligaciones de pago de ISR en México porque es aquí donde se genera la actividad económica. Esto luego de que el presidente Donald Trump promulgara la reforma fiscal que tiene como eje central una reducción a la tasa corporativa del 35 a 21 por ciento, que entrará en vigor a partir del 1 de enero, una baja que de acuerdo con diversos analistas podría provocar salida de inversiones de México. No es suficiente con cambiar el domicilio fiscal. Lo que tiene que suceder es que la actividad económica se realice en otro país para que la tributación se realice en el otro país. Entonces, mientras las empresas estén establecidas o estén produciendo en México, donde la actividad económica se esté llevando a cabo en México, el valor y las utilidades se estén generando en México. Osvaldo Santín también habló sobre las metas de recaudación y aseguró que 2017 cerrará con una recaudación por arriba de los 2.8 billones de pesos, que es un monto superior al proyectado en el presupuesto de ingresos de la Federación de este año de 2.74 billones. Esto se logró en gran medida gracias a las medidas de facilitación y de control derivados de las capacidades tecnológicas que tiene el SAT. En este año tuvimos un crecimiento muy importante en las declaraciones, que al día de hoy para las personas físicas son declaraciones prellenadas, facilitando la presentación, disminuyendo el tiempo que requiere del contribuyente para cumplir con esta obligación. Y de igual forma nos permitió la factura electrónica poder avanzar en el control de las obligaciones en tiempo real. En tiempo real.